Muy buenos días para todos los que siguen en este momento la página de internet www.elnuevodía.com.co Estamos en una nueva entrevista webcam, en esta ocasión les tenemos un tema que puede interesar a muchos o que seguramente interesa a muchos porque es un problema o es un tema que tiene que ver con nuestra salud sobre todo con la salud de los niños, con su desarrollo auditivo, es el tema precisamente de la salud auditiva de los más pequeños y que lo vamos a tratar en esta entrevista de webcam con la doctora Nisermarelvi Medina, ella es audióloga y pues nos va a contar un poco más sobre estas preguntas que ustedes tengan o también sobre los conocimientos generales respecto al tema del cuidado de la audición de los niños. Recuerden también que para esta sesión no solamente estamos nosotros dos sino que ustedes desde sus casas o desde sus oficinas, desde sus lugares donde estén viendo esta entrevista pueden formular sus preguntas en el módulo del chat de la webcam del nuevo día y la doctora Nisermarelvi las contestará de inmediato para que ustedes tengan completa información sobre el tema. Saludamos a la doctora Nisermarelvi Medina, muy buenos días, bienvenida a nuestra webcam bueno, preséntenos un poco acerca de usted, acerca de su profesión como audióloga. Bueno, yo soy una audióloga agresada de la Universidad Católica de Melisales especialista de la Universidad Iberoamericana en Audiología Clínica y trabajo aquí en Ibagué. Trabajé en el independiente, en una clínica. Trabajé muchos años en el Hospital Federico Lleras Acosta y en este momento trabajo en mi propio consultorio. Perfecto. Bueno doctora, creo que es bueno ir entrando al tema es como iniciar por el tema del cuidado de la audición bueno, ¿cuáles son como esas generalidades para, digámoslo, tener en cuenta que contamos con una buena audición desde niños, por ejemplo que es el tema como el énfasis de tu alcance como dióloga, ¿cierto? Sí. A ver, la pérdida auditiva se puede producir desde ahí adquiridas y las prenatales. Por eso es muy importante los cuidados prenatales de las madres, evitarlos, estar en contacto con enfermedades eructivas, en tener los controles médicos, evitar tomar antibióticos muy fuertes que pueden producir autotoxicidad en los niños. De hecho, si un niño que ha permanecido, si hay antecedentes de una historia familiar, si el niño es prematuro y ha permanecido en una unidad de cuidados intensivos, si ha tenido un trauma cranioencefálico, si ha presentado enfermedades como meningitis, paperas, que es la parotiditis, o enfermedades virales como la rubeola, es importante hacerles controles auditivos para evitar que tengan una pérdida auditiva y no tengan un tratamiento adecuado. Por ejemplo, puede ser que una madre en gestación cumpla con esos parámetros de los antibióticos, de la no medicación sin asesoría a un médico y todo lo de las enfermedades que hablas también, pero ¿cómo puede detectar que la mala audición está ahí desde el niño que está en proceso de gestación precisamente? ¿Cómo se puede detectar eso? ¿Tú te das cuenta cuando empiezas a hacer juegos sonoros y el niño no empieza a reaccionar ante el sonido? Ante un sonido fuerte y es, cuando hay un sonido fuerte en un neonato, en un bebé, tú empiezas a darte cuenta que reacciona abriendo las manos, las piernas y con llanto. Si el niño no reacciona ante un sonido fuerte o ante una fuente sonora como un juguete sonoro, no hace seguimiento, no reacciona al nombre, a la voz de la madre, es cuando tú empiezas a decir aquí hay una pérdida auditiva, hay un compromiso. Existen exámenes que se le realizan a los bebés que son las autoemisiones, que es una respuesta de la misma cóclea. ¿Autoemisiones? Sí, autoemisiones y entonces uno puede darse si tiene una pérdida o los potenciales auditivos evocados, que son pruebas que se pueden realizar y es donde uno puede darse cuenta que hay una pérdida auditiva. Bueno, esa pérdida auditiva cómo se puede evaluar si es total, si es parcial, si es recuperable, si es tratable, cómo se puede proceder ahí. A ver, las pérdidas auditivas hay varios niveles. Está la pérdida auditiva leve, la moderada, la severa y la profunda. Depende de las respuestas que obtengamos del niño, entre qué decibeles se encuentran, los parámetros que están estandarizados, uno puede diagnosticar si es una pérdida, por ejemplo, profunda, en el cual el niño ya va a necesitar otro tipo de tratamiento, va a necesitar estimulación, pero se puede ya pensar en un implante coclear, que sería una opción para que él tenga una mejor calidad de vida y pueda desarrollar un lenguaje, una ubicación a nivel auditiva. Bueno, hablemos precisamente, ya que entraste con el implante coclear, ¿en qué consiste? ¿Cómo se le puede ajustar al metabolismo de un niño este dispositivo, este implante? El implante coclear es lo que se puede llamar como un oído biónico, en el cual existen unos electrodos que se colocan por medio de cirugía, por la mastoide se entra y le colocan los electrodos en la cóclea, que ellos llevan la información al cerebro, allá se procesa y se empieza a tener una audición. Bueno, en la respuesta anterior no mencionaste el tema de los decibeles, que es como un indicador que para muchos de nosotros, sí, escuchamos que las prohibiciones en decibeles, que las prohibiciones en número de decibeles y para muchos es tal vez un tema un poco tangible, o sea, uno no puede percibir, no, yo estoy escuchando música a 40 decibeles o de pronto los que suelen usar audífonos para escuchar su música en su teléfono, en su computador, ¿cómo se puede convertir, digamos, esto de decibeles a la audición que practicamos día a día, ya sea por temas laborales, por temas de diario vivir? A ver, la pérdida auditiva, los decibeles en la unidad física que se mide el sonido, en el medio ambiente por lo regular optamos entre 65 y 75, 80 decibeles, que es el ruido ambiental que tú te puedes permanecer 8, 10, 12 horas sin que produzca alteración auditiva, por encima de esos parámetros de audición ya son sonidos muy fuertes que ya afectan la audición porque altera las células ciliadas de la cóclea y empezamos a tener pérdida auditiva, ¿sí? De las pérdidas auditivas en la salud ocupacional ahorita está reiterando mucho la parte de protección auditiva con el fin de que se produzca este daño coclear y dependiendo de la intensidad se tienen parámetros de exposición a ruido, si son intensidades muy altas debe trabajar dos horas en ese ambiente ruidoso y ya salirse y tener un descanso auditivo y trabajar en otra área, dependiendo de la intensidad que se produzca en el área de trabajo, en el área en el que está expuesta la persona. Bueno, esta respuesta nos da pie a una pregunta que alguien formuló y sobre precisamente cuáles son esas profesiones más dañinas para el oído, pues ya por distintas características. Las personas que trabajan en construcción, que están expuestos sobre todo es por la vibración a los que abren las calles, con esas máquinas se pierde audición, si te das cuenta por eso tienen ellos los protectores auditivos. Las personas que trabajan en discotecas, que están expuestas todo el tiempo, toda una noche a unos sonidos muy altos de intensidad del ruido, las personas que trabajan en los aeropuertos, las oficinas, si tú en el ambiente de trabajo manejas 80, 90 en la producción de máquinas, las fábricas, por eso se trata de que busquen cómo tener, son amortiguar ese ruido, con características físicas y tener protección auditiva. ¿Qué formas hay de amortiguar este sonido? Las máquinas por lo menos las guardan con ambiente, con caucho, para aislar el sonido. Y las personas utilizan lo que son los protectores auditivos, los auriculares grandes, o pueden utilizar las que son adaptados, en este mundo que son adaptados a cada oído, eso nos ayuda a tener mucho el sonido. Una pregunta que también es como en los niños y en los adultos se recupera de igual forma cuando ya hay un episodio digamos de sordera o ya de pérdida auditiva considerable o cómo se maneja esa diferencia entre la recuperación de esa pérdida en los niños y en los adultos. La pérdida auditiva no se recupera nunca, las células que se dañan, se dañan, ya se mueren. Lo que busca es la rehabilitación por medio de adaptación de audífonos, de equipos como el implante coclear, del baja, eso es lo que nos hace que nos mejore la audición, las ayudas que nosotros tengamos como autoprotésicas. Pero la audición después de que se daña no se recupera, por eso es muy importante recalcarle mucho a los niños y a los adolescentes en este momento el uso de los auriculares con sonido de música. El conducto auditivo por ser un tubo cerrado, además es un tubo abierto pero con lo que le colocan los auriculares se vuelve un tubo cerrado, aumenta en 17 decibeles el sonido. Además que usan la música de 70 a 80 decibeles que tú pasas al pie de alguien y alcanzas a escuchar el sonido, hay tramo acústico y están muriendo las células ciliadas. ¿Y supongo que los bajos a veces cuando una persona pone el sonido de ecualizador en bajo también? Por la vibración, además del sonido la vibración puede perder, hay pérdida auditiva, los traumas cráneos encefálicos, un golpe en la cabeza también puede producir pérdida auditiva. Yo tuve el caso de un adolescente de 12 años que tenía una audición normal, cuando le mandaron a hacer el examen de ingreso al colegio, tenía una pérdida de unos 40 a 45 decibeles y manifestaba que era que estaba usando mucho los auriculares música con audífonos y ya eso no tiene recuperación. Y supongo que, bueno, puede ser que existan ciertos géneros musicales que como que son más estridentes y pues más rápido van a generar ese daño. Bastante, bastante. Hay música que es muy fuerte cuando utilizan como mucha electrónica, muchas, esa vibración hace que no... La pegamos en el beat. Perfecto. Por eso se creó una línea en la cual los audiólogos, los otorrinos y los otólogos se unieron para ayudar a la gente que tenga necesidades y dudas acerca de la pérdida auditiva. Entonces se pueden buscar en la página www.teescuchamos.com o a la línea 018000114015 en la cual nos pueden ubicarnos, pueden orientarnos, pueden ayudar, que debemos hacer. También es muy importante que cuando se tenga la sospecha de una pérdida auditiva acudan a un audiólogo para las evaluaciones. Ya que traes esta guía, recuérdanos un poco, ¿cuáles son esos signos por los que una persona puede llamar a esas líneas o puede ingresar a esa página de internet a recibir una asesoría más exhaustiva sobre la pérdida auditiva que se puede registrar en su hijo? Cuando la madre ha tenido alguna enfermedad eructiva durante su embarazo, cuando hay antecedentes de pérdida auditiva en la familia, cuando el niño ha estado en una unidad de cuidados intensivos, si ha sido prematuro o ha sufrido una enfermedad como la meningitis, la varicela, la rubeola, ha tenido un golpe en la cabeza muy fuerte. Cuando tú también te das cuenta que el niño no reacciona al nombre, que no ubica la fuente sonora. Otra cosa que es importante es cuando han tenido, están expuestos a tomar antibióticos muy fuertes que pueden ser ototóxicos, que pueden producir la pérdida auditiva. Te das cuenta que en el colegio no empezaron a, se atrasó su aprendizaje o se le dificulta escribir cuando le dictan, cuando está en un ambiente social, lo llaman y lo llaman y no entiende. Todos esos parámetros nos dicen que debe haber de pronto un compromiso auditivo, que es bueno descartar. ¿Qué antibióticos, digamos, tienen ese poder? ¿Hay algún ejemplo? No. ¿Conoces ejemplos así? No. Un antibiótico muy bueno. Por eso es tan importante no automedicarse. Ir al médico al cual te oriente, de acuerdo a la patología, qué antibiótico teniendo en cuenta las antecedentes de la persona que le deben de dar, suministrar. Exacto. Bueno, aprovechemos otras preguntas que nos han hecho lectores, precisamente Andrea. Nos está preguntando qué tan efectivo es el uso de algodones en los oídos cuando da mucho ruido. Hay personas que usan algodones, hay personas que utilizan de pronto tampones como amarrados entre sí, hay casos de hasta chicles, bueno, chicles especiales. No, obviamente no cualquier chicle. ¿Qué dispositivos son efectivos, por ejemplo, hablando de los algodones? Mira, el algodón nos atenúa un poco. Atenuar es disminuir un poco el sonido, pero no es lo ideal. Si estamos expuestos a unos 80, a unos 90, 95 decibeles, necesitamos disminuir, atenuar unos 20 decibeles, el algodón nos atenuará unos 3 decibeles. Entonces, no es mucho. Ni los dispositivos que utilizan, que son pequeñitos, compactos, que son como en espuma, tampoco nos atenúan mucho. Por eso es importante que en salud ocupacional existen personal para tener en istamol un material que atenúa de 20 decibeles, el cual se hace de acuerdo a su conducta auditiva, para que tampoco sea incómodo, porque hay unos que le produce dolor fastidio con los auriculares, entonces el trabajador se queja de que molesta mucho y se los retira. Entonces, es buscar la comodidad para el beneficio de ellos. Bueno. Hay otra pregunta que nos hace el lector. ¿Es malo cuando uno siente vibraciones en el oído al escuchar un ruido fuerte? Sí, claro. Porque no es malo, lo que sucede es que cuando el sonido, el impacto sonoro llega a la membrana timpánica, se producen esas vibraciones de protección para evitar que haya perforación de membrana timpánica por tramo acústico y evitar que ese sonido llegue tan fuerte y dañe a las células ciliadas. Es un medio de protección del oído. Sí, hay otra pregunta que ya se sale acá y que creo que muchos de nosotros han sufrido hoy es que de un momento a otro empezamos a sentir como un pito, como un sonido así constante, eso de qué se genera o qué signos da, en qué nivel es ese pito que llega al oído y como que no nos lo podemos desprender por más que escuchemos otra cosa. Desafortunadamente es un deterioro de las células ciliadas y también debe ser manejado protorrino, pero es el degeneramiento de la célula, no existe que la medicación, es definitivamente manejada protorrino y mirar cómo se puede, uno les recomienda a los pacientes porque se vuelve incapacitante y se vuelve una patología que es muy, sobre todo con las personas mayores que no pueden dormir del ruido, uno por lo general trata de utilizar música o un sonido para que atenude, porque ellos manifiestan que en el día no sienten nada, pero cuando se acuestan sienten el grillito, entonces para buscar un ruido, el radio, música, la televisión, que la atenude de esa manera. También es muy importante en los niños, por favor, y en las personas adultas cuando uno sufre de otitis, el dolor de oído, cuando tiene gripas fuertes, que si uno no tiene una buena limpieza de la vida aérea, de la nariz y todo, ese moco se va para el oído y produce la azotitis. Al producirse tanta azotitis puede haber perforación de membrana timpánica y puede conllevar a una infección en el oído interno y a llevar a una pérdida auditiva por otitis. Sí, bueno, ya que nos mencionabas un poco lo de la membrana timpánica, ¿cuáles son esos componentes internos del oído que están como más propensos a, pues el oído tiene tres partes, que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo es lo que es el pabellón, el conducto, el oído medio empieza en la membrana timpánica, donde se encuentra la cadena auricular, que son los tres huesecillos que nos ayudan a transmitir. El oído externo nos conduce en el sonido, las ondas sonoras, el oído interno las vuelve mecánicas y las transmiten ya al oído interno, que las vuelve electrofisiológicas, que es donde está la cóclea y esas nos ayudan a manejar, ya nos llevan el sonido hasta cerebro. También otra cosa importante es que el oído no solo maneja la audición, sino el equilibrio, por eso hay que tener tanto cuidado con la audición. Bueno, ahí vemos los efectos también que tiene tener una buena audición. Hay otra pregunta que nos hace también Andrea, es ¿qué problemas puede acarrear cuando uno va a nadar y se trae agua al oído? Puede producir una otitis, es muy importante por eso, uno le recomienda cuando los niños son pequeños, utilizar un poquito de vaselina si no tienen los protectores auditivos para piscina, colocarse en el conducto auditivo externo para evitar que ingrese al agua al oído, porque básicamente lo que produce es una otitis. Bueno, hablando un poquito del tema de la línea nacional y de la página interna, queremos que nos cuentes cómo funciona, es decir, hay atención, o sea, cómo es esa articulación nacional precisamente de las clínicas, de los hospitales, de los audiólogos independientes, hablemos de, en tu caso que tienes el consultorio, cómo es esa estrategia de atención, de remisión a una clínica, de remisión a un consultorio, cómo funciona esta línea. Esta línea básicamente lo que hace es orientarte hacia dónde debes acudir de acuerdo a la pérdida que tengas y de acuerdo a la ciudad donde te encuentres. Entonces, lo ideal inicialmente es que lo vean por la EPS, que vaya al médico, que haga todo el proceso, porque muchas personas que el niño sufre de dolor de oído, dolor de oído y lo dejan y lo manejan así y cuando se dan cuenta, perdieron la audición y no tuvieron… lo que buscamos con esta línea es orientar a las personas de la importancia de qué es la salud auditiva, como les decía, no sólo la parte de audición sino de equilibrio. Una persona que no tenga equilibrio no tiene calidad de vida porque sentir vértigo todo el tiempo como si estuviera borracho 24 horas al día. Entonces, por eso es tan importante ese mismo cuestionamiento. Los otólogos, los otorrinos y las audiólogas buscaron esta línea para orientar a todo el personal que tenga sus dudas. Por lo menos hablemos en tu ejemplo al consultorio que manejas, ¿qué tipo de casos llegan o qué tan recurrentes son los casos de pérdida auditiva, casos de pronto inverosímiles o casos en los que ya no se tenga alguna corrección? ¿Cómo se mide esa recepción de casos en cuanto a estos signos? Mira, las estadísticas no tanto a nivel nacional sino mundial de que la pérdida auditiva es alta. Es muy alta por exposición a ruido y por alteraciones todavía prenatales en los bebés y el mal manejo de patologías. Yo tuve el caso de una niña de ocho años que le dio parotiditis y perdió la audición, que eran las paperas, las que llamaban antiguamente, las paperas y la niña perdió la audición por esto. Se dieron cuenta cuando pensó que en el colegio la llamaban y no entendían, que no entendían nada del televisor alto volumen. Por eso, además que tenemos que tener en cuenta, nosotros como seres humanos llegamos a una etapa en que empezamos a deteriorarnos, como la parte visual, la parte motora, también la audición que la prediacusia. Entonces cuando llegamos a una edad empezamos a perder audición y necesitamos una ayuda de unas adaptaciones autoprotésicas para poder tener mejor calidad de vida, para poder hablar en el medio social, para poder conducir, para poder ubicarnos. Hay otra pregunta, lo vemos mucho en los comerciales, a veces que se promocionan unos aparatos especiales que son como los que ayudan a graduar el sonido, ya cuando hay, pues cuando lo que hablabas, el deterioro normal de la audición en los adultos, estos aparatos digamos si garantizan esa ayuda, bueno, no sé qué conoces de ese tema de las ayudas cuando se ha perdido la audición de manera normal. Esas ayudas son muy malas, debido a que nosotros de acuerdo a la pérdida auditiva, no todos manejamos, nosotros manejamos para el ser humano la audición entre 250 Hz a 8000 Hz, la zona del lenguaje se maneja entre los 2000 y los 6000 Hz más o menos, entonces de hecho si tenemos una pérdida auditiva en una frecuencia con estos aparatos electrónicos que no tienen las condiciones, no tienen los filtros, no tienen la graduación de acuerdo a tu pérdida auditiva y en la frecuencia que la tienes, pueden dañar las células que están buenas y perder más audición. Recuerden que el ruido, ellos amplifican tanto el ruido que también el estar expuesto a tanto ruido nos producen problemas no tanto auditivas, nos producen hipertensión, irritabilidad, depresión, es desesperante estar expuesto también a ruido. Es decir, si tú colocas un aparato que no está condicionado a tu pérdida auditiva lo que va a hacer daño progresivo a la audición y a tu salud. Pero nos tenemos una recomendación personal y yo sé que hay muchos, por más de todo jóvenes, que nos gusta de pronto tener el teléfono, ir por la calle con nuestra música, no sé, como distracción. ¿Qué tiempo es recomendable o qué tipo de volumen? Bueno, en cuanto a la exposición a ese tipo de ruido ya tan cercano que son los audífonos y qué tipo de audífonos, porque uno ve en el mercado audífonos que se incrustan en el oído, los otros, los de espuma o los de ya de casco. ¿Cómo es este tema? Básicamente, los de deben permanecer expuestos a, pueden utilizar los auriculares, pero es a bajo volumen, abajo, que lo escuche solo él, que no sienta tanto ruido que la intensidad. Si tú utilizas una hora, descansa media hora, no estar expuesto tres, cuatro horas constantes expuestos al ruido, al sonido alto y buscar que sea un sonido que lo escuche sin alterarte, como que sea para uno solo. El equilibrio sea también emocional. Sí, todo emocional porque definitivamente es muy frustrante ver gente tan joven con perda auditiva por utilizar esta, escuchar música de alto volumen y recuerden que la audición no se recupera, las células que se pierden, se pierden. Bueno, doctora, no sé qué consideraciones ya para finalizar esta sesión de entrevista tengas para darle como esos consejos básicos ya resumiendo a todos los que nos siguieron en esa entrevista para conservar su salud auditiva de una buena manera. Que por favor nunca se automediquen, que busquen ayuda profesional cuando tengan alguna dificultad, que las madres tengan los controles prenatales, que se vacunen a los adolescentes de las enfermedades eructivas para evitar que en el periodo que sean fértiles no vayan a padecer estas enfermedades. La otra cosa, no se limpien los oídos con copitos, por favor. Esto puede alterarnos, producen sapones de cerumen o podemos desafortunadamente tener un accidente y traernos la membrana antipánica. Recuerden que el cerumen que se produce en el conducto es para protección del mismo conducto que no ingrese agua, que no ingrese un animal, que no ingrese algún cuerpo extraño. Entonces por eso es tan importante esa parte. Y por favor no estar expuestos a tanto ruido. Y si estamos expuestos a ruido, tener nuestra protección y tener los descansos que son correspondientes. En ese punto me detengo en el punto de la limpieza porque es muy común que uno le digan ¡Uy, cuidado que tiene cera! Bueno, listo, entonces uno le hace agarrar el copito, entonces ¿cómo debe limpiarse y hasta dónde? Bueno, ¿y con qué dispositivo puede limpiarse y hasta dónde? A ver, cuando hay… los oídos se deben de limpiar solo el conducto auditivo. El pabellón, perdóname, el pabellón y el conducto auditivo no se debe ingresar ningún cuerpo extraño. Si presentan exceso de cerumen, utiliza la glicerina carbonatada que es muy buena para eso. Y si tiene el tapón de cerumen, por favor no se hagan lavados ni intenten retirar ustedes mismos el tapón de cerumen porque desafortunadamente puede estar muy cerca la membrana simpánica y al traer el tapón de cerumen se trae la membrana simpánica y la cadena ocicular. Entonces de hecho es importante que un otorrino sea el que los valore y les haga el procedimiento. Como quien dice un pequeño paso en falso y se afecta casi todo. O perder la audición, sí señor, y el equilibrio. Y el equilibrio, sí. Bueno, doctora Nícer Marelvi Medina, audióloga, muchas gracias por haber aceptado esta invitación del periódico El Nuevo Día a la webcam, por habernos contado acerca de estas consideraciones que hay que tener en cuenta para la salud auditiva. Esperamos que la salud auditiva de los ibaguereños, de los tolimenses, siga quedando en buenas manos, que atiendan estos consejos que les acaba de dar la profesional. Y bueno, que venga nuestra próxima webcam con más temas interesantes para resolver sus inquietudes en elmeodía.com.co. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias.